Antes de iniciar este vlog quiero compartir con ustedes algo Una pregunta muy frecuente que me hacen la raza, suscriptores, la gente de manera general ya sea de frente o por medio de la página en Facebook es si he recibido alguna especie de amenaza por decir las cosas que creo o por tanta shit que le tiró el gobierno y siempre les contesto de la misma manera si realmente hubiera recibido amenazas, ya hubiera estado una policía y unos judiciales afuera de mi casa, ¿no? Esperen, hay que escuchar algo Sal, sal, así, sal Muy chingón, pues ya te cargó, ya te cargó la verga ¡Al piso, al piso, cabrón! Si la tu madre destructó, invasor de la chingada Somos los gallos de grudela, serpiente emplumada Latinoamérica unida Vamos, di lo que quiero escuchar ¿Qué, quieres que digas esas pendejadas sobre tu madre? Déjate de pendejadas, tú sabes a qué me refiero ¡Pues creo en la muerte, en la destrucción y el caos! Déjate de pendejadas Está bien, odio a cualquiera que no sea mexicano y que no sea protestante o católico ¿Por qué? Estoy harto de esta tendencia por parte de MTV que dice que es cool ser negro Esta mierda de hip hop y todo ese tipo de cosas Pues con mucha atención, Hillary, dile a tus malditos demócratas que no lo van a lograr Es lo mejor que he escuchado en toda mi puta vida ¿Qué tal? Yo soy el maldad ¿Por qué esa intro? Si bien no lo recuerdan, era por la película de Historia Americana X Quise dar un mensaje opuesto Pero obviamente hay una referencia muy interesante Que él menciona que está harto de la cultura MTV Por eso en este vlog vamos a hablar de MTV Latino Yo recuerdo el mundo antes de que huirá MTV Latino Es muy interesante el contexto en el cual salió MTV Latino Y pues era en la plena época del grunge Entonces vamos a hablar primeramente de algunos antecedentes MTV, sabemos que MTV pues nació en Estados Unidos Y significa Music Television Music Television La primera vez, bueno la primera transmisión de MTV Fue el primero de agosto de 1981 Le pertenecía a Warner Amex Satellite Entertainment Y luego pasó a ser parte de Viacom La primera transmisión de MTV Latino Fue el primero de octubre de 1993 Y el primer video que fue transmitido por MTV Latino Fue de una banda chilena Adivinen quien, los prisioneros efectivamente Y el video fue We are Sudamerican Rockers No se por qué lo pusieron en inglés el pinche título Ahora si vamos a hablar de lo que a mi realmente me interesa La primera vez que yo vi MTV Obviamente era pues un niño MTV Latino A este me refiero con MTV Fue exactamente por esos años Fue entre el 93, 94 Y el primer video que vi en MTV Latino Fue The White Zombie Fue el de Puggyman Y pues al ver de una banda cuenta el video Dije, eh yo se lo mire cuando estaba niño Y sabes que ya estás viejo Cuando dices que MTV Antes estaba bien chilo en MTV Latino Y digo que sabes que estás viejo Cuando dices eso Porque de volada me ha tocado Que algunos amigos me dicen Oh si es cierto Cuando estás a 120 minutos Y yo hago el Pound face De que a la verga ya estoy ruco Porque yo no me refería en ese entonces Yo me refería cuando estaba el programa Hora Prima Cuando estaba el programa de bla 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 Que estaba Headbangers Los bloques musicales sin conductores Se llamaban simplemente Non-stop videos Y muchos programas de entrevista Lo que me parecía muy interesante Por parte de MTV Latino Era de que cada género musical alternativo Obviamente pues tenía su espacio Pero cuando me refiero De que cada música alternativa O lo que escuchábamos La mayoría de los jóvenes Un poco americanizados Tenía su espacio Pues la música alternativa El rock en español ¿Qué les gusta? O sea yo recuerdo Que había un programa de cocina de MTV Donde de hecho Creo que en YouTube Estaban esos videos Donde estaban héroes del silencio La entrevistaron Mientras se están cocinando Junto con ellos Gracias a esa MTV A la MTV Latino Conocí muy buenas bandas Entre ellas Los ratones paranoicos De Argentina Si tuvo tanto impacto Animal en los noventas Fue gracias a MTV Latino Pues junto a esa banda De no metal Teníamos una Que era una mezcla Entre ese no metal Con un poquito de sepultura Y pues era animal Una banda argentina Muy chingona Con letras de resistencia Protesta Y pues parece que Les quitaron ese espacio En MTV Latino Tal vez porque Les interesaron más Los billetes Y desgraciadamente Pues no tengo más Que decir que ahorita MTV pues vale Completamente verga Y es muy triste Es muy triste De que si te llamas MTV Music Television Lo que pasó A un tercer término Ni siquiera segundo Fue la música Y que videos Están pasando actualmente En MTV Puras pinches bandas Culeras Hipsters Tipo Hello Seahorse Y esas mamadas Está bien Está bien que tengan su espacio Pero lo que me refiero Es de que ¿Por qué nada más Esas pinches bandas Cool para raza fresa A la verga Porque no tienen otro espacio Otras bandas Y no me refiero Nada más de metal Sino también Bandas alternativas Yo recuerdo que había visto Videos de Bush ahí Antes pasaban muchos videos De Nirvana Pasaban de Pearl Jam De Sible Chair Pues de los unplugs Pasaban de todo tipo Pues desde los que mencioné Ahorita de Pearl Jam Pasaban pinches unplugs De Eric Clapton No mames A la verga Y Ay ay Shakira Hizo un plug Hizo un plug igual que Nirvana Había un putero De bandas antes Que Shakira Que hicieron un plug A la verga Y mucho mejores que esa pendeja No mames Shakira valió verga Cuando se pintó el pelo güero Entonces un plug estaba decente Y sobre todo cuando estaba Llorando cada vez Si me cambiabas Por ese pedazo de cuadro Y ando guay No hay nunca más Pichi Shakira Puta la verga Ultra derechista La cabrona Ay no mames NTV ya valió pito Otro de los programas Que yo recuerdo Con mucha nostalgia Era NTV clásico Ese lo daban en las mañanas Igual tipo Non-stop videos Pasaban por los videos Pero pues en el NTV clásico Que pasaban videos Desde Los 50, 60, 70 Y algunos de los 80 El ser el NTV clásico Recuerdo que ahí había visto Black Sabbath A la verga Como se extraña Pero pues De repente dijeron Vamos a poner VH1 Pero es que no me jodas La neta Hace poco encontré en Youtube En el programa de Headbangers Una entrevista que le hizo Una Cannibal Corpse Recuerdan a Alfredo A los conductores Alfredo era como que El que hablaba de puro metal Y pues la más popular La persona que estuvo presente En varios sueños Húmedos De varios hombres Varones De toda esa generación De adolescentes ¿Quién fue? Ruth Yo no sé ¿Por qué a tantas razas Se le antojaba a Ruth? A mí nunca se me hizo Muy bonita Tal vez por el porte Pero nunca se me hizo Así muy atractiva Que puta madre Te quiero coger Prefiero más de las gatitas De Porcel Pero Ruth nunca se me hizo Así sexy De hecho lo respetaba mucho Porque se guachaba Que sabía que pedo Y pues para acabar De chingar ¿Qué pasó? Empezaron a ir sacando Poco a poco La música alternativa Lo metal Lo fueron arrinconando Hasta la media noche Que era cuando Pusieron a 120 minutos Ya cuando estaba Agonizando a MTV De hecho La MTV también le dio Mucha difusión A Marilyn Manson Y estuvimos hablando De la MTV Latino Y pues sí Es lamentable Que hayan pasado De lo alternativo Al pop comercial Y yo creo que Lo que realmente La cagó En MTV Fue La incursión De los programas De Real World ¿Y por qué? Porque pues Era entretenimiento Meramente muy barato ¿No? Pero pues era un programa Que de hecho Ahí estaban nada más Como de relleno Real World Seattle Real World Las Vegas Real World Para la verga Y ahorita ¿Qué pasó? Los últimos Diez años Diez Doce años Hemos sido testigos De la decadencia De MTV En definitiva Lo que Era un refugio Para toda la juventud Se convirtió En una especie De reflejo De lo que es La calle Y la cultura popular Ya lo dije Pasó de lo alternativo A lo pop De lo que Se conocía La generación X Lo grunge Lo rebelde Lo un poquito Antisistema Pasó a ser Al conformismo Fashion Alternative Fresa Y para acabar De chingar Pues la música Perdió importancia En MTV Siguen dando Los mismos videos De unas 10 bandas Pues su top 20 Es lo único Que se la pasan pasando Y lo que tiene Mayor peso Que son las mierdas De los reality shows Ahorita están más encaminados A las pendejadas De los reality shows Como me caga Jersey Shore Me caga Me cago En esa pinche mierda Ni siquiera la miro Por morbo Me emputa Ver esa pendejada Vete a la verga Jersey Shore Vete a la verga Y saben que otro programa También emputa un chingo El de Quiero Mix 15 Pinche programa Más mierda Clasista De raza fresa De que Si llegas En un carro Así convertible Eres alguien Esas pinches Atrocidades Para Reafirmar El pinche Cerdo Sistema Capitalista De mierda Materialista No me jodan A la verga Pues Si no me jodan Yo también quisiera Un carro Convertible Pero no soy De los que dicen De que Si vienes En un carro Convertible Eres alguien A la verga Pinches mierda Así Pinches Drama queens Si no tengo Esta pendejada No está Cumpleaños Pinches Pendejas De mierda Los quiero Mis 15 A la verga MTV Ya vale Verga Me cago En MTV De hecho Eso lo había pegado Hace unos años En mi carro Una cartulina Que decía Me cago En MTV Y de hecho Cuando estaba MySpace Una morra Me dejó Un comentario En MySpace Y dijo Oye Iba en el carro Con mi papá Y vimos tu letrero Me dijo Que te dijera Que él también Se caga En MTV Bueno Y en definitiva MTV Ya pasan Pura Mierda Puro Reality Es muy lamentable Que un canal De televisión Como era Lo que era MTV Latino Aparte de Tener un refugio Para la Juventud Pensante Emergente De los noventas Se haya convertido En Lo que Criticaban Para la mierda Fresa Un ejemplo De eso Es el video De Nassworth Ahora MTV Quiso ser Popular Quitando los conductores A los buenos conductores Y poniendo Pendejos Como al Gabo Pendejo Infantil Ahora pasaste A ser La de pendejo Puberto Y se queda El mayor de edad Pero vales Verga Gabo Todos valen Verga A la chingada Hasta cuando Vaban los dos Fest Para la madre Lo único Decente ahí Fue que vi a Dimo Burge Yo recuerdo Cuando vi en MTV A Merciful Fate Vi un video musical De Merciful Fate En ATV Latino No me jodas Que paso Cada género musical Desde el metal Hip hop Rap Gangstar Rap Tenían su espacio En MTV Y ya Andan valiendo Verga Llegué a ver Varios videos De Héroes del Silencio Especiales De Héroes del Silencio Habían varios Onplugs Habían Que agüita En MTV Ya valió Verga Si Y un poquito De Nostalgia También cuando estaba Arturo En MTV Y pues a él Le encantaba Pues salía En el programa De conexión Si mal no recuerdo Y eran A veces Llamadas por teléfono O bien por Chat webcam Con los que se comunicaban Con la audiencia Para opinar Sobre lo que sea Platicar Después quitaron Arturo Y metieron a quien En ese programa A Ruth Empezaron a explotar A Ruth En un putero de programas Y empezaron a despedir A todos Los Conductores De MTV Cuando decían Coberturas muy buenas Tanto de conciertos Y Fuck wey Que triste Que triste Que triste Porque Ahí los vimos Crecer a ellos Crecimos junto con ellos Para que después Los corrieran Y empezaron a hacer mierdas Como los MTV Latinos A Wars Esas madres Diciendo pendejas De que Oh System of the Down Era un plato muy fuerte System está chilo Pero No mames Y que lamentable Que Ya no se mire Un mundo multicultural Sino nada más Lo comercial A tal grado Que habrá quien Que está conduciendo Los pinches Premios MTV Latinos El pendejo Del whatever tomorrow Ahora si Es envidia No es envidia Lo que me refiero Es de que Llegó a tal punto De decadencia Que dijeron Vamos a jalar Alguien popular Porque tiene un chingo De seguidores en YouTube Lo metemos a este cabrana Que dirija Los pinches Premios MTV Que tal cachorros Ahora vamos a ver No me jodas Una lástima Completamente Es una tragedia De que MTV Se haya dejado Contaminar Nada más Por los Por los intereses Del poder Por el interés Monetario Si ganan más dinero Ahora supongo Por meter tantos patrocinadores O por el nuevo manejo De contenidos Estilo reality shows Pero Ahora lo que están ofreciendo Cuentos es pura mierda Y no Meramente Arte O música O que tengan De donde elegir Es lamentable 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 Bueno eso fue todo Muchas gracias Yo soy el maldad Puedes seguirme en twitter Que es twitter.com Diagonal Darle like Bajo maldad Puedes leerme En mi blog Escrito Que es Maldadreyes.blogspot.com Y darle like A mi página De facebook Que es Facebook.com Diagonal Videoblog Del maldad Un poquito más De nostalgia Cuando yo estaba En la preparatoria Yo recibí una llamada De intivi latino Y con eso Me voy a despedir En este videoblog Una llamada Que tuve con Ruth Van a notar El cambio Del timbre de voz Cuando lo tenía Un poquito más Agudo Como lo tengo ahorita Un poquito Bueno Lo tengo más grave Tal vez sea por cantar O porque ya estoy Ruco No lo sé Van a notar Mi pinche acento Más norteño A la chingada Si en ese video No maneje un discurso Muy elecuente Como el que manejo Actual Actualmente En los videoblogs Se ve a que Era un pinche Minero Y vamonos a ver Este video Lo tengo grabado En VHS Y pues una disculpa Porque no tengo No tengo el equipo Necesario Para pasarlo De manera digital A la computadora Entonces Lo clásico Con la cámara En la tele ¿Dónde está ahora metido? Ahora anda desaparecido Marily Mance dice Que no va a hablar Más con los medios No va a hablar Más con la prensa Con ningún medio Lo que va a hacer Va a ser comunicarse A través de internet Nada más ¿Cómo estás? ¿No más allá? ¿Eso chico? Sí, me decías que Bueno, que tenías Muchos problemas Con tu papá Que era muy cristiano Y no te dejaba No te dejaba escuchar No te dejaba escuchar Ni Marilyn Manson Ni Metallica Ni Inch Nails Ni Danza Demasiado ¿Eh? Demasiado Es muy irónico ¿Eh? Mi padre es muy irónico Porque incluso Él me regaló Una guitarra eléctrica Ah, te regaló Una guitarra eléctrica Para que hagas rock cristiano Algo así No, sí, sí Decirle Decirle que estás haciendo rock cristiano Pero que él no lo entiende Así es Es como Muy extraño de su parte Sobre todo porque Me dijo No, mijo Yo tengo la esperanza De verte ir tocando a Cristo Y yo Acapés me quedé Pero claro Decirle Si le estoy tocando esto a Cristo Y le podés tocar a Cristo Lo que quieras ¿O no? Pues sí No, yo creo que sí Totalmente Le podés tocar lo que quieras Que no se va a enojar Pero nunca Te lo puedo asegurar Sí, dice Después me contabas Que habías hecho Que te reprobaron Por un trabajo Que titulaste La decadencia humana Oh, sí Pero estaba bueno O estaba malo Y te hicieron reprobar El semestre Según vos Por lo que opino Y pienso Pues Pues de hecho Fue por eso Dado a que Lo más malo era Que estaba en una preparatoria Que era católica Entonces En cierta forma Puse que era Decadente un ser católico Sí Debido a que Aquí en México Se pusieron la promoción De que viene el Papa Y no sé cuántas regaderas Y media Y entonces De que hasta salía El Papa en las papitas Sí Y entonces Que no podés hacer No podés elegir ese tema La decadencia humana ¿Cómo? Pues sí No podías elegir ese tema Para hacerlo Pues no El tema era libre Fue un Que a mí se me hizo peor Sobre todo Me lo probaron por eso Por mi forma de pensar Y cómo está Eso de qué No Qué mal ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a elegir otro tema? Pues no sé El trabajo ya lo hice Ya me aprobaron Sí Y entonces Ahora qué otro tema Tienes que hacer el mismo tema La decadencia humana Nuevamente Ya tenemos La decadencia humana Puedes hacer una investigación Mucho más profunda Dentro del colegio y todo Sí Te mando un beso grande Humberto Y vamos a hacer más música Y nos volvemos a comunicar En cualquier momento ¿Ok? Ok Chao Chao Somos Los rayos negros De la Serpiente plumada Mutilando Entrañas De tu alma Hay a dolor De agua Lleva a tomar De destructor Invasor De la Chingada Somos Los rayos Negros De la Serpiente Emplumba ¡Bruz! Hasta la victoria Siempre Aquí les va Su 20 de noviembre ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Somos Los rayos Negros De la Serpiente Emplumada Mutilando Entrañas De tu alma Hay a dolor Lleva Silda Tu madre Destructor Invasor De la Chingada Somos Los rayos Negros De la Serpiente Emplumada Latinoamérica Unida